¿Sabes en qué pensaba? En ella, en Verónica, en sus ojos, era lo único que me guiaba. ¿Hablaste con ella? Muchísimas gracias, ¿eh? Entre otras, se me había olvidado darte las gracias. Me encontré con Esteban, muy bien. De hecho, muy a gusto. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué te fui hablando? Que ella ya escogió su camino, y yo también el mío. Ahora me voy a tragar, mis... Entonces eso es lo que voy a hacer. ¿Sabes qué? Me hubiera preferido que me mataran. Gustavo, espera. Gustavo, ¿a dónde vas, Gustavo? Vamos. Pásamelo, refugio. Dile que es cuestión de vida o muerte. No, dile que Verónica trajo a Tony a la delegación. Sí, escuchaste bien. Verónica lo apresó y es muy probable que lo dejen en la cárcel. Dile que es urgente que venga, porque si no Tony está dispuesta... No me importa que te haya dicho que no va a recibir llamadas de nadie. Esta la recibe. Pásamelo, refugio. ¡Refugio! María. María, por favor, le estás pidiendo a mi papá que venga a ver a Tony. Es lo primero que te dije que no hiciera. Ay, Verónica, por favor. María, ya te dije que voy a ayudar a Tony. Que voy a conseguirle un lugar seguro, un abogado bueno, pero no le hagas esto. Estás haciendo mucho daño, que no te das cuenta. No te cuenta tú de lo que yo estoy sintiendo, Verónica. María, ya platicamos de esto. Aunque te suene muy cruel, si Tony cometió un delito, entonces lo tiene que pagar. Porque si no, lo va a volver a repetir. Entiéndelo. Si no hay justicia, entonces no hay nada. Y te quedé muy claro también que si viene mi papá, entonces muy a mi pesar me voy a tener que enfrentar tanto a ti como a él. ¿Entendiste? ¿Redimirme? ¿Será que Dios me escuchó por fin? Oiga, ¿redimirse, don Antonio? Sí, mis ruegos de niño. Eso es rezo es al revés. Es el lenguaje secreto con el que me dirigí siempre a Dios y que detrás de su fachada de maldad solo era una llamada de atención hacia él. Una llamada de... de angustia, de miedo. Si es así, olvídate de cualquier cosa que no has visto antes, freudiana. Porque viene la guerra. La guerra más cruel y más grande que te puedes imaginar. Antón, ya no soporto más a María. Deberías tocarle. Ay, sí, ya sé, ya sé, pero es que mira, llama y llama. Contéstale, Antón, no me estás volviendo loca, te lo juro. No quiero. Está buscando que le eche la mano con Tony. Sé lo que me va a decir y me importa muy poco. ¡Poco! ¡Que lo refundan en el bote! Pues esta vez sí debería de importarte. Te dije que no y ya refugió. ¿No te interesa saber quién lo llevó a la delegación? Fue tu hijita Verónica. ¿Dónde está Gustavo? No vino conmigo. Está furioso, obviamente. Le expliqué que las órdenes eran no intervenir. Pero incluso yo estuve a punto de intervenir, Chepe. No sabía qué hacer. Estuvieron a punto de matar a Gustavo. Tenía la pistola aquí, en la 100. Yo no sabía qué hacer. Bueno, resulta que el comandante de la policía que llegó a la iglesia recibió una llamada. Gustavo cree que ahí fue donde le ordenaron que lo mataran. Lo seguí, llegamos a este lugar y otra llamada fue lo que le salvó la vida a Gustavo. ¿En qué clase de país garnachero vivimos? ¿Te das cuenta de en manos de quién está la ley? Pero se suponía que estos ya no estaban gobernando. Mira, quiero el expediente de ese oficial de porquería, pero ya. Chepe, ¿cuántos expedientes quieres que te traiga? ¿Te alcance el librero con todos los expedientes de los policías corruptos en este país? A este lo metemos a la cárcel hoy, levantas una piedra y salen otros diez. No, no, no. Es esto. Esto se tiene que acabar, Nancy. No podemos compartir la vida con esta gente de... porquería. Bueno, dime una cosa. Estoy mal de mi cabeza. ¿Hay alguna gente decente en este país? ¿Queda alguno? Bueno, tú no. Espero. Yo también. Bueno, imagino que habrá más. Carlos, perdón que llegué así sin avisar, pero necesitaba verte. ¿Qué pasa? Pues es que pasó algo terrible y pues de hecho estuve dando vueltas a la cuadra antes de venir porque no me decidí a tocar a tu puerta, pero la verdad es que necesito de todo tu apoyo, de tu cariño. Imagínate, trataron de matar a mi hermano, Anselmo, mientras daba misa. Es terrible. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Es que, Celia, tengo que arreglar unos asuntos en el restaurante. ¿Por qué no hablamos en la noche? Hasta la noche. ¿Quién es, favor? ¿Quién tocó? Con permiso. Amigo. ¿Qué pasó? ¿Se puede saber qué está pasando? Dígalo. ¿Por qué mandaron a matar a mi tío? ¿De qué? ¿Qué ha hecho un cura? ¿Por qué en una iglesia? ¿Por qué después le mandaron a matar a mí? No me digas que no sabes nada. Bájale, bájale, yo no sé nada. Dime qué es lo que está pasando. Te doy mi palabra que no sé nada. Pero puedo hacer algo. Puedo hacer dos llamadas para ver qué está pasando. Pero bájale. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Que detuve a Tony tratando de asaltar una farmacia. Eso es lo que pasó. ¿Ya hablaste con él? Sí, ya hablé con él. Está muy asustado porque le quieren dar diez años. Papá, yo me tengo que ir a la brigada y después regreso para tratar de solucionar todo esto. Pero te quiero decir algo. Tony me apuntó con una pistola. Tony estaba dispuesto a matarme, así que si tú ahorita vienes con la intención de ayudarlo tratando de utilizar tus influencias, créeme que todo el dolor de mi corazón por ti, por Tony y por María yo no lo voy a permitir. No lo voy a permitir, papá. ¿Estás seguro? Ya lo checaste bien. ¿Qué más te dijeron? Bien. No tiene nada que ver con la organización. Ya lo checaron bien. No tiene nada en contra tuya y nada en contra de tu familia. Escúchame primero. Además, te tengo buenas noticias de la organización. Están muy contentos contigo y con tu trabajo. Ya estás dentro de la organización. Felicidades. yo te prometo averiguar quién mandó a matar a tu tío. ¿De acuerdo? Gracias. Vaya. Pensé que no ibas a venir. Imbécil. No sé qué carajos estarás pensando, pero te advierto, no cuentes conmigo para absolutamente nada. ¿Me oyes? Te vas a quedar aquí. Te vas a morir aquí sin que yo mueva un solo dedo para ayudarte. Ah, ¿sí? Pues no creo. Yo creo que más te vale que me saques aquí. No me digas. Sí. Si no quieres que Verónica se entere de que soy su hermano. Tú no quieres eso, ¿verdad? Ah, esto es bien.